Tienes una energía que todo empezó Vino por la luna y en una mujer Se movió montañas a la anochecer Para ver un nuevo cielo azul brillar y volver a nacer Una matriaca es una loba cuando ataca en su manada Es marina, tiene un arma gitana Lo da todo por amor Una matriaca que cae al suelo de un suspiro se levanta Echa de hierro y de cristales y en el alma Lo da todo por amor Sus ojos son llamas y hay una traición Luchará una guerra solo por amor Se movió montañas a la anochecer Para ver un nuevo cielo azul brillar y volver a nacer Una matriaca es una loba cuando ataca en su manada Esa divina tiene un arma gitana Lo da todo por amor Una matriaca que cae al suelo de un suspiro se levanta Hecho de hielo y de cristales tiene el alma Lo da todo por amor 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 Una matriaca que cae al suelo de un suspiro se levanta Hecha de hielo de un suspiro se levanta Lo da todo por amor Lo da todo por amor Lo da todo por amor Lo da todo por amor